La cuna de la ARPA, la cuna de los más grandes arpistas. Aquí tenemos solamente dos ejemplos, con Celso Duarte Madre y Celso Duarte Hijo, que realmente triunfaron en el mundo. Desde esa cuna, fue también la cuna de Celso Duarte Madre. Bueno, ya estamos, estoy hablando mucho. Bueno, queremos agradecerles sinceramente su presencia y vamos a escuchar ahora la clase magistral de un joven que se fue muy niño de Villarrica, pero que jamás perdió sus raíces. Toca el arco paraguaya como los dioses. Pero no solo eso. Toca el arco jarocha, toca violín, toca no sé cuántos instrumentos. Es una maravilla realmente que hoy pueda visitarnos y hay esas historias que se cruzan. Hace 20 años que nos viene al Paraguay. Cuando llegó al aeropuerto, era lógica su emoción de volver a pisar la tierra que lo vio nacer y de reencontrarse también y actuar hoy con su padre, porque él va a actuar hoy y lo va a invitar a su papá. Y ese tipo de emociones también se dan en estas historias pequeñitas que forman parte del entorno del Festival Mundial del Arco. Celso Duarte López. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.